...datos alarmantes, al menos 12 personas han fallecido por ese tipo de siniestros. Y mucha atención porque vamos a hablar ahora de un incendio, pero esto fue en una vivienda. Vea usted las imágenes, este pavoroso incendio se registró en la colonia Bosques de Viena, es jurisdicción de Jalapa. Dejó como resultado tres viviendas reducidas a escombros y además un automóvil calcinado. Rápidamente vecinos dieron aviso a los bomberos voluntarios, quienes a su llegada trabajaron por varios minutos para sofocar las llamas. Se supone que fue una fuga de gas lo que ha provocado este siniestro. Varias personas necesitaron atención prehospitalaria, ya que sufrieron crisis nerviosa. No fue necesario su traslado a un centro asistencial.